A todas nos contaron la misma historia, la historia donde nosotros no podemos jugar fútbol. Que el liderazgo y la determinación estaban lejos de ser nuestro destino. Que la matemática no es lo nuestro y les aseguramos que sí. Que nos trae un límite cuando siendo jóvenes podemos romper esquemas. Decían que el coraje no nos define y que nadie respeta a una mujer cuando se trata de tener carácter. Que no es buena idea trabajar entre mujeres, pero al sumarnos hacemos un verdadero equipo. Que solo vemos los malos de las situaciones cuando en realidad le sacamos provecho a cada cosa que vivimos. Que la ciencia es solo para hombres. Y que no estamos diseñadas para construir grandes ideas. O que es tu carrera profesional o es tu vida como mamá. Resulta que nacimos para hacer las dos cosas y mucho más. Que no podemos encontrar nuestras emociones en las situaciones más adversas. Que manejar es solo de hombres y nosotros vamos a mil por la vida. Que el conocimiento y la medicina no son lo nuestro cuando la vida está realmente en nuestras manos. Nadie es como tú y ese es tu poder.